Some of the conditions, not necessary to speak much, because everything is together. Nosotros llevamos una lucha de más de 10 años. En el 2015 vino la OISOE, rompió y dejó el barrio peor de lo que estaba. Luego como junta de vecinos hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y ya no encontramos a quien tocar. Nosotros le pedimos al presidente que nos dé la oportunidad de vivir como la gente, ya que últimamente nosotros estamos viviendo como los puercos. Nosotros no podemos abrir la casa de tanto, cuando no es polvo, es lodo. Y no se afanan por nada de eso, mira el de la casa, la gente por aquí ni casita la gente. Porque realmente hoyo, 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 los motocitos desbaratados, los carros. Es raro que un carro que usó por aquí, no voy a dar la vuelta por allá. Sabemos que el Congreso aprobó 60 mil millones. Le pedimos al gobierno que eso lo utilice en la calle del barrio Calado. Un barrio que siempre se ha mantenido pidiendo esa ayuda, la ayuda de la casa. Y ustedes pueden palpar que este barrio con su calle apartada sería uno de los mejores barrios de Moca. ¡Gracias!